Creo que me siento mareada, no se vi terminar con él Bueno, creo que me sentí mejor, así que... Y mis alas... Bueno, mejor andaré, 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 andaré Andaré, 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 andaré Ya lo encontré Pero andaré, 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 para que no me encuentren Pero ya me están alcanzando Pero no puedo hacer esto Pero yo andaré, 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 andaré Pero ya me alcanzó Mejor vuelo, vuelo, vuelo Oh, creo que lo voy a poner de cabeza Así es un pompis ¡Ay, ese es un pompis! ¡Ay, qué veo! Mejor vuelo, 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 vuelo Oh, mejor camino, camino, porque ya lo desea atrás La, 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 el nombre de golerón Ya le diré y finé Y ya... ¡Hala! ¡Quida bailar! ¿Con quién ganan? ¡Ah! Tengo la idea, está Flash André Lo voy a llamar Flash André ¡Uy! Creo que tienen algo común. ¡Ya! ¿Por qué los llamaste? Porque creía que tú lo necesitabas para que se casen en la boda. ¿O no es así? Tal vez hay algo que descubrir. Pues, tengo que cantar para saber mucho más y nada más que... ¡Ponullada! Creo que me voy para no toparme con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué habla? Creo que me voy. Dile, yo tenía que encontrarla. ¡Ay, ay, ay! Yo tenía que encontrarla. ¿Ahora qué pasará? Twilight, ¿estás bien? No, hasta que tú me topaste. ¿Qué? Yo no me di cuenta. Pero un caballero tiene que ser valiente. Twilight, ¿estás bien? Twilight. ¡Aaah! Me acudió de ella. Pero Twilight, Twilight. Twilight, ¿te agarro? Creo que la dejé en el camino. Twilight, ¿estás bien? Creo que me dejaste en el camino. Me olvidaste. Me echaron como un carro en la pata. Para que no te diste cuenta. Perdón. Vamos, Twilight. Vamos, Twilight. Vamos, Twilight. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Mejor déjame aquí. Bueno, eso bien. ¡Qué rico pie! ¿Por qué te enteraste del pie? ¡Está bien! Porque pensé que estaría bien. ¡Cucuca! ¿Qué pasó aquí? ¡Creo que no! ¡Muy bien! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Sí! ¡A preparar la fiesta para la ceremonia! ¡Sí! ¿Qué veo ahí a Rainbow Dash? ¡No puede ser! ¡Ella me metió el vuelo! ¡Pero creo que verla volar es mucho mejor! ¡Además no tengo alas! ¡Cucuca! ¡Nadie! 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 ¡Pinkie! ¡Pinkie! ¡Pinkie Pie! ¡Hola Pinkie Pie! ¿Y el vuelo que íbamos a hacer hoy? Creo que esta galleta está buena. ¡Nadie!